hola mi gente pues aquí andamos miren una mesita que está muy feita esta no se va pobre cosita fea un silloncito solito silloncito solito 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 solo solín solito bueno ni modo se queda también estamos dando tiempo hay que darles tiempo que saquen porque está un poco lenta la cosa no estoy en el área de ricos pero ahorita me voy a jalar para allá les estoy dando tiempo hay una pelota de fútbol no sé si echar esa pelotita de fútbol no 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 está buena vamos para acá en algo bueno me paro si hay algo bueno me paro si no pues no vamos a darle seguimos a ver por aquel lado hay que ver esos juguetitos tal vez están buenos esa casita me la encargaron esa casita vamos a ver ahí abajo juguetes para niños los niños necesitan un héroe hay que ir a verlo no hay que dejar nada el camión se lleva mañana temprano la basura eso es todo lo que llevo ahorita mi gente cuatro maletotas miren este castillote que bonito es un castillo bien bonito pero está muy fiel para el fierro para el que se lleva el fierro y el jueguito está un poquito sucio no hay que llevarlo así si está limpio si se va si no no pero podemos apoyar a ver qué sale ya merezco algo grande vámonos ahora estoy viendo una moto no sé si sea de gasolina pero estoy viendo una moto y creo que es de gasolina creo no sé y mi niño quería una moto ya tengo una pero vamos a ver esa moto que se ve hermosa vamos a ver mi niño quería una moto y ahora tiene una pero les salió maldita también agarré gratis de la compuse y todos mis guapa mira llantitas esto se va a ir miren señores miren esta moto es muchísimo vamos a ver si se la podemos y con el cargador es de las razors maybe no va a arrancar maybe sí pero le voy a comprar la batería esta vez si me la voy a llevar esta moto así que miren gente nos rayamos con esta moto yo no sé cómo lo voy a hacer pero esta moto la tengo que hacer arrancar es de es de las razors vamos a ver cómo le hacemos son malitas me siento estafado pero pues para él una llantita tengo una bicicleta que le falta la llanta esto que es de otra moto aquí hay cositas por los tanquecitos están buenos para ropa bueno mi gente esto va para arriba y miren nada más lo que cayó una moto era la primera vez ya agarrado de gasolina también así que esto va para arriba a ver dónde la pongo mi gente más juguetitos para los niños al tianguis más juguetitos todo que el niño que se acerque porque se los lleve gratis eres grande drake más juguetes no voy a revisar los voy a revisar en estores está unos mochitos esta muñequita bueno no sé qué sea eso pero también va para arriba con puro muñequitos bonitos para niños les va a gustar tan limpios vuelen bonito no están sucios este camino así que me voy a llevar también esta bolsa a ver qué más no voy a revisar nada así me lo voy a echar se miran juguetitos así que para los niños allá gratis en el tianguis para el otro domingo me voy ya le toca para otro domingo quiero hacer así el en vivo porque vean lo que vamos a regalar vamos a regalar muchos juguetes así que me voy adiós aquí ando mi gente aquí andamos hay muchas cosas nadie vino miren esa lamparota que está ahí pero me peligrosa llevarme esa lamparita es puro vidrio está hermosísima para otra semana voy a ir al tianguis así que a lo mejor me doy una vuelta ratito a mí no se me olvidan las cosas que dejo a veces ya no las encuentro pero me estoy dando cuenta que a lo mejor no han pasado no hay gente buscando así que vamos a regresar ratito por aquí mismo yo marco donde dejo algo y si estaba puedan y ya pues bien y si no está por ni modo no la ganaron no puedo llevarme el vidrio ahí arriba porque se puede quebrar voy a ir yo trabajo que la vuelta miren por aquí trabajo entonces me vengo por acá buscando cosas cuando salgo de trabajar de allá por allá enfrente de un restaurante trabajo en la noche espacio buscando y me he ido con buenas cosas cargaditos así que no quiero ir al área de los ricos ahorita porque apenas están sacando mi gente apenas están sacando mire me voy a llevar este que está aquí me voy a llevar a explicar este muñeco este jueguito me lo voy a llevar este que está ahí para ahorita van a ver para regalarlo en el tianguis cosa de niño lo vamos a regalar el tianguis lógico lo que son cosas nuevas como las carriolas grandototas es así aunque sea unos tres dolaritos pero miren este jueguito qué bonito este me lo voy a llevar y este qué será esto no sé qué sea pero se ve que calienta algo tiene botones ahí entonces esto sirve todo esto sirve seguro que esto parece que vaya arriba quién sabe si esto vaya adentro no no va a ir pero aquí parece que aquí ponen cositas o no sé bueno esto va para arriba vámonos mi gente miren esta cajonera esta cajonera está muy bonita ahí me la dejaron este está feo ahí hay otra cajonerita una mesa esa me voy tal vez me la llevo esa mesa que está allá así que esa cajonerita vamos a ver si la subo que arribita aquí arribita me voy a subir esa cajonerita y que traigo una cama que hay que limpiarla nada más está despolvada pero ustedes son de las camas macizas de pura madera maciza y estos juguetitos para el tianguis entonces miren vamos a ver si la subo ahí arriba no maltratarla está maciza a pesar de que es marca chafit claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre está maciza así que bueno esto va para arriba y pues hay que con mucho cuidado llevármela para que no se rompa si se me resbala se quiebra todita es el reto final es el reto suicida porque es pura madera de cartón este comprimido pero está semi nueva no está muy maltratada así que hoy nos vemos voy a ver cómo la subo ok vámonos al día siguiente mi gente buenos días miren lo que hay aquí alguien rompió el vidrio miren qué hermosura alguien alguien lo piso ya no sirve ya se acabó la fiesta para ese vidrio pues aquí tenemos un juguetito de aquel lado bueno no no hay nada aquí bueno no hay nada bueno pues no siempre se gana pero me bajé a ver si había algo bueno pero rompieron el vidrio este y este bote está sucio así que esto no lo que está muy empolvado no me llevo esta maleta hay que checarla ya la checaron yo creo que hay que checarla a ver si tiene dinero guardado o algo y se la abrieron y hicieron así ok bueno ese escritorio está muy bonito pero no me lo voy a llevar ya está maltratado así que vámonos sigo buscando no llevo nada así que apenas empecé o hay una silla miren hay algo y hay algo y hay algo como una sillita de youtube pero no tiene lo de abajo o si está quebrada viene nada más que bonita vez se la puedo componer no cuenta que para las señores por vamos a ver si se puede componer nota que pasa la señora de dónde se quebró y por qué se quebró y para empezar qué le pasó a esta silla ok ya mire qué le pasó aquí tenemos cuatro tornillos que se le cayeron de abajo de la silla ahora vamos a girar la silla perfecto señores mire tres tornillos me quiero imaginar que esto señores esto va aquí no bueno yo creo que esto va a ir ok perfecto hasta ahí estamos bien entonces esto va a ir y esto quiere decir que va con por aquí no porque ahí está ahí va metido ahí está en los hoyos mire 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 si ahí va déjeme cargarle primero si no no para que me la llevo verdad si es la distancia si parece que no es no esto no es de aquí no 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 es no es porque es otra pieza que lleva entonces y no está así que qué lástima que no se vaya a ir mucho la ocuparía con algo se ve bonita como para ocuparla para otra cosa está muy bonita la silla pero no bueno nos vemos y sigo buscando mi gente esto es para un baby esto es para un bebecito que se va a ir porque si sirve segurito a un niño ahí un bebecito hay para el mianguis a ver si no está ahí el alambre no hay nada bueno la silla no está buena bueno si ya se queda tan podrida pero este es para un baby así que se va y para el tianguis y no llevamos mucho ya casi nos vamos pero pero pues algo es algo no algo es algo vamos a seguirle dando para acá la vuelta vamos para acá la vuelta ando en un área donde es la segunda vez que vengo en tres años esta área es nueva para mí el chiste es que ellos me miren porque ellos casi no sacan yo pienso en esta área porque nadie viene a buscar las cosas y las llevan a donar y quien se hace rico el de las donaciones el dueño de donde donan ese se hace rico entonces si tú vienes a buscar ellos te miran pues para el otro mes los van a sacar para afuera van a decir oh y aquí ya viene alguien a buscar así que se lo damos entonces esta área para mí es nueva nadie viene aquí a Skastner solo yo vengo he mirado muy raro que yo mire a alguien acá a buscar cosas en otra área sí pero aquí no acá arriba está muy es un lugar muy lejos y alto mi gente miren qué bonita cajonera no sé si llevármela no sé si no no creo porque es material material comprimido que segurito se va a destrozar cuando la suba no es mucho material no es muy buena yo creo que llegaría muy golpeada maltratada no quiere decir que no sea no quiere decir que no esté buena sino que otro viaje más como decir otra movida más y ya no va a aguantar se mira que ya lleva muchas movidas muchas cambiadas de casa ya ya se mira yo como ya las conozco ya sé que no va a aguantar otro cambio otro movimiento pero sí está bonita bueno sigo buscando mi gente mi gente miren qué chulada una cuna esta es una chulada de cuna no está mordida no está mordida por el baby así que esta cunita se va para el tianguis la vamos a armar allá en el tianguis la vamos a poner a vender tengo como dos cunas más así que vamos a dar baratitas estas cunitas bien baratitas así como están bien baratitas para que se vayan en un segundo pensar correcto es lo que hago ahorita vas a ver miren cómo la desarmo ahí tengo una llave miren cómo la desarmamos que está muy buena esta cuna colchoncitos tenemos tenemos como tres colchoncitos de cuna así que sí va a haber para el tianguis qué buena onda cositas para vender miren nada más qué bonita así que esto va para arriba porque no pesa mucho eso es lo bueno que no pesa mucho pero se maltratan si no las desbarato y las cuidamos con cartón bueno mi gente nos vemos ahoritita voy a subir esta cunita adiós mi gente me bajé a ver el sillón pensé que pensé que este se veía bien dije voy a ir a grabarlo pero como no está la otra pieza no me la llevo entonces de repente abrí esta caja y me llevo un asador un asador uno para hacer pancakes este es para hacer pancakes y este es un tostador y abajo hay sartenes así que ya salió mis gente miren nada más allá están los sartenes abajito así que de pura chiripa de pura chiripa me bajé porque la sala estaba buena si la sala si la sala hubiera estado carcomida o rota no me bajaba pero lo bueno que me bajé ahí salió ya miren nada más qué bonito yo pienso que estos son los sartenes que están adentro así hay como tres sí está este y está este los demás no están todos no están todos pero sí hay cuatro hay cuatro abajo así que vámonos para arriba y sigo buscando porque ya es tarde mi gente adiós mi gente mi gente casi lo dejo me estaba yo pasando en aquella esquina de aquel lado volteé y miré alcancé a ver algo miren qué bonito un esquinero grandecito uno más grandecito y el otro más chiquitito dos sillitas muy bonitas y la mesa está bonita no está podrida lo sacaron así dice llévatelo por favor qué ofertón me lo voy a llevar como no el vidrio lo tengo que cuidar muy bien porque siempre se me rompen los vidrios así que voy a cuidarlo muy bien para llevármelo y va para arriba voy a subirlo ahorita de voladita mi gente miren nada más qué chulada ahorita nos vemos mi gente quiero pensar que sí sirve no la veo rotura por ningún lado le veo rotura nada le veo así que me la voy a llevar es una shark no tiene el cable pero me la voy a jugar a ver al rato la calamos a ver si sirve vamos a ver que sale me la voy a llevar al rato la calo en la casa vámonos ya nada más qué chulada me acabo de encontrar aquí me lo voy a llevar esto está muy bonito es para agua caliente y agua fría me lo voy a llevar yo pienso que la manguera va por aquí aquí se conecta la manguera o no sé tranquilo tampoco lo entendía la primera qué raro está esto pero me lo voy a llevar así que va para arriba señores salió para el para los frijoles carajo vámonos mi gente miren ese lavabo lavamanos doble un lavamanos doble así sacan las cosas aquí así sacan las cosas aquí en Yusa nada más está bueno nada más está manchadito de agua de agua del que estaba ladeado no lo tenían puesto sino que estuvo de ladito ahí en un patio y miren más qué bonito bueno pues lástima que se va a quedar esto se lo llevan otras personas que cargan pesado esto esto es puro mármol yo creo es como los otros que he mirado sacan un montónón de estos pero bastantes por semana así que vámonos miren aquí hay una televisión sota que me acabo de ganar espero que prenda de 50 pulgadas televisión sota vámonos que tengo hambre si bueno quién tiene hambre vamos a seguir buscando al ratito voy a ir a comer descargo lo que he ganado y regreso como a las 3 así que vamos a buscar lo más posible cosas que se pueda así que nos vemos mi gente seguimos buscando miren mi gente lo que me acabo de encontrar es un espejo y un jugueterito está bien bonito es vidrio casi ya nadie quiere esto pero pero una limpiadita le vamos a dar me lo voy a llevar porque no llevo mucho es sábado ya encontré en la mañana miren otro arbolito de navidad este también me lo voy a llevar porque lo están comprando ya los están comprando los arbolitos de navidad y bien baratitos aquí hay cosas de arbolito órale allá adentro hay cositas de santa claus así que me voy a llevar este espejito y aquí le ganamos algo miren nada más esto va para arriba ahí sacamos para el refresquito bueno mi gente déjenme subir esto y nos vemos ahorita es sabadito mañana va a haber mucho y lunes también así que vámonos para arriba y y y y y y y y y